Presentamos el editorial, hoy titulado Cepas Peligrosas. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, sostuvo que la entidad que preside no está de acuerdo con el regreso a clases de forma presencial, en tanto no se evalúa el comportamiento de la enfermedad luego de la llegada de la vacuna al país. Y es que detrás de cada niño hay padres, madres, abuelos y demás familiares que se pueden ver afectados con esta medida. Además, ¿sabe el ministro cuántos profesores se contagiaron y murieron con los centros educativos sin estudiantes? El Consejo Nacional de Educación aprueba que las clases en las aulas comiencen durante el presente año escolar como reclamo del sector empresarial. Mientras en Alemania, que bien podrían ser más inteligentes, dicen que no están preparados para volver a las aulas precisamente por temor a las nuevas cepas que están surgiendo del virus. Aquí, todo parece indicar que tenemos cepas mucho más peligrosas que el propio coronavirus. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!